¿Qué tal? Muy buenos días a Susana. Es un placer saludarte en este inicio de semana y por supuesto hacerles llegar la información de los deportes. El día de hoy arrancamos por supuesto con notas del fútbol de día y continúen con más de Milenio Televisión. Adelante Susana, muchísimas gracias.